Oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué no nunca se armó esa pelea? Yo sí la ofrecí. ¿A ti también sí te la ofrecieron? Sí. Nada más para dejar en claro. ¿Tú no aceptaste o él no aceptó? En cuanto me dicen, bueno, tu oponente es este, y me mandan el perfil de Instagram, ¿no? De mi oponente. Entonces, lo veo y digo, ah, jaja. Toda la vida seguía a Rottang. Yo toda la vida, este... Bueno, toda mi vida como peleador fue como mi inspiración, fue como mi modelo a seguir en el aspecto de pelea, ¿no? Y yo dije, va, sobre, yo sí quiero. Me di cuenta en las tres peleas que estoy haciendo un movimiento que jamás había hecho, que es como enconcharme, hacer como esto. Y no, ahí yo siento que eso no es tanto técnico, sino que todas las ligas en las que yo estuve peleando y todo el camino o el trayecto que llevo, bien me pudo haber forjado, pero en el momento que di el brinco, me puse en otro mundo. O sea, fue como cambiar de planeta. Entonces, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes que te admiran, que te siguen, que eres ahorita un motor de inspiración para todos ellos? ¿Qué les dirías a todos esos chamacos? Que ya nos dejemos de ver los mexicanos como los mediocres, como los... Míralos, europeos, míralos, eso. No, miren a los mexicanos. Exacto, sí, 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 que son guerreros. Exacto, entonces, pues, ánimo, banderas. Que Dios me los bendiga. Hola amigos, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. De acuerdo al día que nos estén mirando. Mi nombre es Rubén Romano y hoy estamos en un episodio más de Entre Campeones. ¿Y qué creen que les tenemos una sorpresa bien chingona? Tenemos a un gran campeón, como lo dice también este tipo de podcast. Tenemos al buen Edgar Tavares con nosotros. Muchas gracias. Aquí lo tenemos. Edgar Tavares, conocido, ahorita, pues ahorita más, saltaste a la fama, mi buen Edgar. Y pues nosotros cuando, desde que iniciamos el proyecto este, luego, luego te mandé mensajes. ¿Y quién es el que va a ser casi, casi nuestro padrinazo de lujo? Pues Edgar, por la experiencia, por todo lo que se ha venido dando. Tenemos amigos en el boxeo, pero si bien sabemos el que la está rompiendo ahorita aquí en México es en lo que es el Muay Thai o el boxeo tailandés, pues Edgar Tavares, bienvenido. Muchas gracias, profe. Qué gusto tenerlos acá. Esta es su casa. Sí, como lo dices, fue como un brinco muy grande saltar de lo local. Sí, internacional, quizá a veces, pero como que este brinco fue como un boom, ¿no? Hablábamos hace rato de todo lo que conlleva. No nada más es la parte linda, sino también la parte complicada, que es desde enfrentar a los monstruos más grandes del mundo hasta enfrentar a los monstruos más grandes del teclado, ¿no? Creo que sí, es algo complicado, pero a final de cuentas es una parte que tenemos que vivir también en esta situación. Y pues nada, muy feliz y muy contento de estar en lo mejor del Muay Thai, hablando del arte marcial, que es One Championship, a mi consideración, con todo el respeto que merecen las demás ligas, pero sí es para mí un honor estar en la mejor empresa de Muay Thai y de artes marciales en el mundo. En el mundo, sí. Y como lo dice Edgar, es que realmente, yo sí lo puedo decir, digo, con mucho respeto como lo dicen para las demás organizaciones o ligas, pues es el top, tú estás donde todo el mundo quiere estar, donde todos los atletas sueñan con verse. Fíjate que ahorita que menciono de los sueños, yo sabía que ibas a llegar ahí y te digo por qué. Cuando yo vi un video tuyo, incluso un texto que vi en redes sociales, que tú ibas sobre, estaba viendo, creo que era una transmisión en vivo, no recuerdo en qué decía, uno de mis sueños u objetivos son, es llegar a One Championship, no si fue cuando ganaste uno de los títulos que tienes, pero era uno de tus objetivos. Sí. Y que siempre te ponías en manos de Dios y yo dije, él va a llegar en cualquier momento, estoy seguro que va a llegar. Y se lo deseo incluso a mis alumnos, la primera persona que va a llegar realmente como, ¿cómo te digo? Sin hacer truco, el peleador natural que va a llegar. ¿Y por qué digo hacer truco? Porque muchos pueden hacer trucos, ¿a qué me refiero? Que se venden bien o que hacen otro tipo de movimientos para estar. Y te lo digo, ¿por qué? Porque a veces a lo mejor la empresa puede haber una convocatoria y por pura suerte entras, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa contigo que tú has demostrado con trabajo? Pues, digo, eres el mejor libra por libra, como dirían, del Muay Thai en México, y que definitivamente tienes que estar ahí. Como yo le dije, es que de ahí para allá ya no hay otro lugar. Tienes que llegar y, pues, orgullosamente nos representaste. Yo lo sabía. Muchas gracias, profe. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando te pusieron con, dices tú, con los monstruos? Sí, el top cinco. Bueno, pues, empezamos con el campeón. Cuando yo, fíjense que, le voy a contar cómo estuvo todo. Yo estaba precisamente en un domingo, estaba en la iglesia, estaba en la reunión de mi congregación. Ese día me tocó servir, estaba yo en las letras para poner los textos en la pantalla, y si el conferencista necesitaba algo, y, pues, estaba yo a la vista de toda la gente, ¿no? Porque estaba hasta enfrente. Entonces, me llega un mensaje y yo, así, ¿no? Lo geó y, este, y vi One Championship. Dije, no, 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 no la empresa, sino la persona que me lo mandó, ¿no? One Championship. Y dije, ahorita. Y me ganó como que la curiosidad, ya que había hecho todo. Me asomé, lo leí entre ojos y decía, no, pues, ¿te gustaría? Pelear en One Championship. Y yo, ¿qué? Entonces, me puse ahí como que a investigar, ¿no? En él. Ya, al final de cuentas, se dio todo, ¿no? Era real. Era alguien que sí, que sí era como cazatalentos de aquí de Latinoamérica. Es una mujer al cual le mando saludos ahí por si me está viendo. Y, ya, termina la reunión. Me acerco con mi suegro en ese momento. Él es el pastor de la iglesia. Entonces, yo le dije, oiga, suegro, ¿qué qué? No estaba mi esposa. Mi esposa estaba en Acapulco. Estaba en un seminario de mujeres. Y le digo, oiga, profe, el suegro, ¿me sucedió esta situación? ¿Cómo ve? Y me dice, oh, gloria a Dios, hijo. Qué bueno, pues, ahora y todo. Y sí, en ese momento no di la respuesta para aceptar o para denegar. Pero primero quise tener paz porque estaba muy emocionado. Estaba yo muy feliz. Y, este, ya una vez que estaba más calmado y dije, ok, vamos a decir que sí. Ya había hablado con mi esposa. Y, este, y dijimos que sí. En cuanto me dicen, bueno, tu oponente es este. Y me mandan el perfil de Instagram, ¿no? De mi oponente. Entonces, lo veo y digo, ah, ja, ja, ja. ¿No te dijeron, lo conoces? ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Espero que lo conozcas. Espero que lo hayas visto. Yo, no puedes, eh. Pues, yo toda la vida seguía a Rottang. Yo toda la vida, este, bueno, toda mi vida como peleador fue como mi inspiración. Fue como mi, mi, este, mi modelo a seguir en el aspecto de pelea, ¿no? Y más que me dijeron que iba a pelear por el campeonato, ahí fue donde yo, yo me detuve tantito en mi emoción. Porque dije, no, es que así no son las cosas. Yo creo que tengo que escalar, tengo que hacer las cosas bien, tengo que, como usted me lo dijo, ¿no? Hace rato que estar trabajando, ¿no? Sí. No, no, obviamente para poder disputar este cinturón tuve que pelear con tres personas antes. Para disputar este tuve que pelear con un campeón nacional, tuve que defenderlo, tuve que pelear, ganarme mi lugar. Igual en Triumphal, o sea, todo lo hice con un proceso. Y llegar a Juan de esta forma, para mí fue como que frustrante, pero mi esposa me dijo, si no lo aceptas la pelea, no sabemos si te vuelvan a llamar. Puede que quedes como el cobarde o el que hay, no, o el conformista. Entonces, este, acepté con ese pesar. Pero sí, mi primera pelea con el campeón, la segunda con el ranqueado número 5 de la división y ahora el contendiente del campeonato del mundo. Y esta última pelea, pues la verdad, con un niño que es una eminencia, o sea, de verdad, yo nunca había dicho, yo cuando empecé a entrenar con mi tío, empezamos con el hijo de Pipino Cuevas, Gerardo Pipino Cuevas, al cual le mando un saludo si nos estás viendo, mi Gera. O sea, él fue nuestro primer profesor y él nació con la pegada, o sea, él heredó la pegada de su papá, o sea, él tocaba a alguien y dormía la gente, ¿no? Era como polvitos mágicos. Entonces, yo, cuando hacíamos sparring con él, pues era de que te tenías que poner hasta dos, no se puede, ¿va? Pero hasta, si se podía, dos o tres caretas, porque pegaba muy duro, o sea, pega muy fuerte Gerardo. Y nunca había yo experimentado una pegada más fuerte que la de él, hasta hace una semana con este niño, yo de verdad, y me atrevo a decirlo porque yo lo viví, yo lo sentí, mucha gente va a decir lo que quiera, pero me pegó más fuerte que el campeón, que rotan, o sea, sentí su pegada más fuerte, la verdad. Entonces, este, creo que esta última pelea me hizo entender que aquí, al menos por este momento, no voy a poder seguir creciendo si me quedo aquí en México, ¿no? Entonces, tengo que estarle picando piedra para poder buscar esa joya, ¿no? Que quizá viva en mí, quizá no, pero quiero tratar de encontrar esa parte fuerte en mí para poder lograr el cometido en Juan. Y sí, siempre fue el sueño, la verdad. Yo creo que esa joya, como dices, que si a lo mejor no existe, dices tú, ¿existe o no existe? Yo creo que sí existe. Muchas gracias. Yo creo que sí existe, y parte de lo que nosotros podríamos considerar como sugerencia es que si ya estás ahí es que te la creas. Porque hay veces que uno no se la cree y dices, hijo, ¿estaré capacitado? Desde que te hablaron es que tú ya estás capacitado, eso es uno. Dos, creértela, porque cuando uno duda, dices, híjole, ya como que estoy dudando, desde ahí empezamos a tener ya deficiencias a lo mejor al momento de la preparación y demás, porque no te la estás creyendo al 100%. Sí. Entonces, ¿qué sentiste tú cuando ya comentaste, viste el mensaje? Cuando ves al peleador al que tú admirabas, al que lo seguías, al que todo mundo lo conoce, ¿no? De que es un cuate que está muy fuerte, muy loco, que siempre va de frente y que el estilo también gusta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué sentiste? O sea, la sensación de que dices, es un sueño, es real. Esa parte es la que me gustaría que tú nos comentaras. Me acordé mucho que cuando vi el perfil, obviamente, no necesité abrir el link para ver, porque decía Rottang, punto no sé qué, el nombre de su página. Me acordé mucho de una historia que subí hace tiempo, que decía, algún día voy a pelear contigo, campeón. Algún día, o sea, y lo etiqueté, no la vio, obviamente, ¿verdad? Pero un día puse, algún día voy a pelear contigo y con todo respeto se lo dije. No creí que fuera tan pronto, la verdad, pero me acordé muchísimo de esa historia que subí, de ese video en Instagram. Y fue grato, a la vez también fue como, dije, órale, o sea, se va a cumplir que voy a pelear con él, ¿no? A menos que algo externo pasara. Muchos creían que él iba a tirar la pelea, pues por la falta de, como, no sé, pues no iba a pelear como con Superleg, por ejemplo, ¿no? Ahora que peleó con Superleg, pues fue, guau, ¿no? Todos querían ver esa pelea. Yo sentía que él iba a decir, ay, es Edgar Tavares, ¿quién es, no? Entonces, pero él, al ir pasando el tiempo, yo noté que se estaba empezando a hacer ya más en serio la cosa. Y yo estaba entrenando muy fuerte, o sea, me estaba preparando muy bien, la verdad, para esa pelea. Estábamos haciendo bien la estrategia en el gimnasio y con mis profesores, ¿no? Con Richard, con Maestro Toño y con mi tío Brody. En cuanto yo vi que él se empezó a tomar en serio la pelea y empezó a entrenar, fue cuando dije, guau. Ahora, al que estoy viendo, o sea, lo veía y decía, ah, voy a pelear, pero voy a pelear conmigo. Y era como emocionante, pero a la vez sí había un poco de temor, porque yo sé lo que es Rotten, pero muy contento, la verdad. No podía yo describir la felicidad que sentía yo de estar en ese momento, de ser de la cartelera estelar y, pues, bueno, de todo lo que eso conllevaba. ¿Consideras que esa ha sido una de las mayores emociones de tu vida en el deporte? En el deporte, sí. Sí, la verdad, sí. El pisar, el escenario, el simple hecho de llegar del aeropuerto, o sea, llegar al aeropuerto y ver la camioneta de Juan y que te tratan todos muy bien. Y es de ese lugar, sí. O sea, todo eso fue como, como usted lo dijo, o sea, fue un brinco muy grande. O sea, yo estaba, no me quejo de ninguna liga. Yo no quiero que lo tomen como que grosero, ¿no? No, no, no. Porque te ayudan también a... Exactamente. Yo, yo, a mí me dicen, ¿y quién te llevó a Juan, no? Pues todas. A final de cuentas, todas, porque todas me fueron forjando, todos mis rivales me fueron forjando, todos mis, pues todo lo que viví en esas, en las ligas anteriores o las que peleé, pues me fueron, me fueron llevando, me fueron haciendo crecer en el deporte. Entonces, dar el brinco así de que cómo me tratan y que suena como, no quiero sonar altanero, pero teníamos hasta un, este, un manager personal. O sea, cada peleador tenía su asistente, ¿no? Yo llegué y me dice, yo soy tu asistente. Incluso, era estadounidense, pero él me decía en español, yo trato de hablar en español por ti. Y le dije, no, tranquilo, yo hablo inglés, o sea, no pasa nada. O sea, todo ese tipo de tratos que yo dije, guau, o sea, pues es el sueño. Y yo, más allá de que dije, guau, lo estoy viviendo, yo dije, quiero que la gente de México también lo viva. O sea, porque de verdad que tenemos tanto peleador con tantas capacidades, así como lo vieron en mí, pues fue genial, fue algo muy emocionante. Desde que llegas entonces al aeropuerto te cambia la vida porque ya tienes un asistente, ves una camioneta que dice, guau, que era tu sueño, tu objetivo, ya lo ves. Desde que te subes, desde que llegas al hotel, me imagino, llegas al hotel, ver a las estrellas ya que empiezan por ahí, platíquenos ahí. Sí, yo creo que cuando, bueno, en mi caso fue un poco apresurada mi llegada, querían ellos que yo llegara a Estados Unidos un mes antes, porque mi esquema de vacunación era la Sputnik. Y Estados Unidos tenía pues en ese entonces ese conflicto, ¿no? Entonces a mí me dijeron, no, Edgar, mejor vente antes y vemos qué pasa, si te dejan volar, si no te dejan volar. La aerolínea que a mí me, en la que me fue, que no la puedo mencionar, pero me fui a preguntar un mes y medio antes de mi vuelo. Pero le dije, oiga, mire, tengo este vuelo a Estados Unidos. Todavía no se había cerrado la pandemia ya como tal. Y les pregunté, les digo, oiga, es que yo tengo este esquema. Me dijeron, no, no te vamos a dejar subir al avión si vienes con este esquema. Entonces, pues fui a, me ayudó un alumno de Richard, el buen Jonathan Telles. Me ayudó ahí con, con mi esquema, me ayudó a que me cambiaran mis, mis vacunas para poder viajar. Pues al final de cuentas fue todo un rollo, ¿no? O sea, sí me dejaron subir, no, ni me revisaron el esquema. Llegó dos semanas antes. No había todavía nadie de One, solo estaba yo. Era el único peleador, yo y Stamp, Stamp Partick. Nosotros dos éramos los únicos atletas de One en el hotel. Pero, pues ya, una vez que llega el Fight Week, empiezan a llegar todas las estrellas, ¿no? Yo bajaba por mi desayuno y, este, y pues veía a los hermanos Rutuolo, ¿no? Por ejemplo, los campeones de Jiu-Jitsu. Yo así como de, están aquí, ¿no? Y me trataba de calmar, ¿no? Porque también dije, no, pues tengo que ser... Tengo que portarme también de altura, ¿no? No, y uno cree que son, este, como, así, ¿no? Sí, puchas. Y no, son las personas más, más simples y sencillas del mundo. De verdad que, cuando me vieron, me dijeron, no, tú, tú vas a pelear con Rottang. Sí, qué onda, bro, mucha suerte, ¿no? Y ya, ¿no? Y yo dije, wow, no, no desaproveché y me tomé mi foto con ellos. Voy caminando y veo Liam Harrison y yo, no puede ser. Y entonces empezó a, empezó a aglomerarse de campeones, ¿no? Al único con el que sí me emocioné, pero no tanto, fue, pues, cuando llegó mi rival, Rottang. Este, fue evidente cuando llegó, porque toda la gente se abalanzó a, pues, a recibirlo. Y, este, y, pues, ya sabe, ¿no, profe? Y todos, este, que la foto, que el campeón. Él llegó muy cansado, la verdad, se veía muy cansado de su viaje. Y, sí, fue amable, pero sí, como que dijo, ya, ya, me quiero ir a dormir. Me vio y nada más me hizo, así como, ¿qué onda, no? Yo, ¿qué onda? Este, todo muy chido. Es, fue una experiencia muy, muy, muy buena. Y lo que le decía, o sea, uno cree que son las personas más egocéntricas y así, sí, sí. Y de verdad que no, son personas muy amables, muy sencillas. Son seres humanos, al final de cuentas, que, 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 en un momento fueron como yo, ¿no? Que, el, el novato que estaba buscando su sueño y todo eso. Entonces, esa parte también me enseñó mucho que, dije, bueno, o sea, el día que yo, porque yo voy a llegar también a ser campeón de esa liga, primeramente Dios. Entonces, eh, eh, no perder esa línea que ellos tienen. De que, aunque sea campeón y todo, saludar al portero, saludar a todas las personas, sonreír siempre. Ok. Y no creerme la de, la que usted no dice, ¿no? Por ejemplo, usted me dijo, créete que eres campeón y que tienes las aptitudes, esa está bien. Sí. Pero no creerme otra más, otra cosa que no tenga que ser. No, 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 sí, no salirte de, 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 de ese estilo de, 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 de creértela tú sin perder los pies. De la tierra. De la tierra. Sí, porque cuando uno se cae, yo lo pongo siempre así. Cuando yo me caigo, cuando estoy parado en el suelo, no me duele tanto que si me caigo de una escalera, ¿no? Entonces, si me es mejor así, la verdad. Sí, no, está bien. Y ahorita también mencionaste, comentaste, primeramente Dios. Yo la cambiaría por decir, Dios así quiere que sea. Las palabras sí tienen mucha fuerza luego cuando uno no las maneja bien. Entonces, primeramente Dios, yo siempre digo, es que Dios así quiere que sea. Sí. Y así, y así es porque Dios quiere así que sea. Entonces, tú por eso ya estás en ese camino. Solo te digo, creértela tú, obviamente sin perder los pies de la tierra, ¿no? De la tierra, sí, sí. Ir sobre ese objetivo y cada que te paso por la mente, voy a ser campeón porque Dios así quiere que sea. Sí. Y así va a ser. Yo estoy seguro que sí va a ser. Lo que a veces tenemos que hacer es trabajar la forma en que nosotros lo pedimos y lo decimos. Entonces, ¿tú tienes algún psicólogo en el tema del deporte para cuando tú vas antes de cualquier competencia? Últimamente no, pero ya estoy en busca de eso. Ahí si alguien me quiere contactar, se lo agradecería mucho porque sí me gustaría ver ahí algo que tengo. Sí, sí, fíjate que es muy importante ya complementar en ese nivel que tú estás ahora, tu psicólogo deportivo, el tema de la nutrición, el tema de tus entrenadores, preparador físico. Es muy importante porque tú ya estás en el máximo nivel que hay en el mundo del Muay Thai. Sí. Es eso. Sí, la verdad, sí. Entonces, pues como lo dijo Edgar, si alguien, algún profesional y chingón que nos esté viendo, pues estoy seguro que van a llegar y que se van a sentir orgullosos cuando lo vean él ya con, porque va a ser historia, de hecho ya la hizo. Entonces, pero ahora imagínense ya tener un cinturón como esos que tuvo la oportunidad también, pero que es un proceso también, que tiene que ser paso a paso, que tiene que ir escalando. También no se dice, bueno, que es lo que yo comparto, también para los que me estén viendo, no se dice, este, ¿cómo se dice? Poco a poquito, no es paso a paso, paso a paso, lo tenemos que ir logrando. Oye, ¿y qué fue? También hay un peleador, bueno, un competidor de jiu-jitsu que tiene sus lentes. Sus lentes. Ah, Mikey Musumeci. Este, como me cae bien, tiene un estilo que parece y camina como raro, ¿no? Está, está, ¿qué se cree? Que la mayoría de los jiu-jitsu, tengo muchos amigos que son jiu-jitsu, solo jiu-jitsu, pues de aquí de México, que ellos mismos me lo han dicho, es que sí te deformas un poco, la verdad, por todo lo que hacen de las articulaciones, pero en general este chico, la verdad, sí está raro, y lo digo con todo respeto, bueno, no sé, bueno, igual si me ves, Mikey, pero, bueno, es mi colega, es, es, no somos amigos, amigos, pero, pues ya en mi última pelea que coincidí con él, que fue en agosto, este, ya nos llevamos un poco mejor, eh, sí, sí, es muy, es muy extraño en su forma de estar, pero es muy amable. No, es una chulada, ese cuate, es, lo ves y te cae bien. Sí, es, es como, y es fanático, yo soy fanático de Star Wars también, y él es también fanático de Star Wars, entonces, como que ahí también congeniamos, y este, pero no es una bestia, o sea, él, él es un claro ejemplo también del, del ser un monstruo en la, en la, en la jaula, y ser tú, en afuera, ser, 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 ser tranquilo, ¿no? Pero sí es, es alguien, este, muy noble, muy amable, y me gusta mucho que él, este, bueno, no me gustó que le ayudó a Rotten a dar el peso, pero, pero, pero sí, este, sí, sí tiene él mucho eso de ayudar. La última pelea que estuvimos juntos, que fue en agosto, él, este, eh, ayudó también a varios peleadores a dar el peso, les ayudó, yo vi que estaba ahí con ellos, como que animándolos, entonces, eso, eso también enseña mucho, o sea, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, yo, a pesar de que ya llegué, eh, sigo aprendiendo bastante, y, y eso me hace creer y pensar que, no solo es llegar, sino, es escalar y aprender ahora ahí, estar ahí, y zambullirme en esa, en esa, en esa sabiduría, ¿no? De, 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 de lo mejor, de lo mejor. Es, es otro, ¿consideras que sí es totalmente otro mundo de lo que estabas acostumbrado y...? Bastante, es otro mundo, o sea, la verdad, uno cree que, por ejemplo, yo lo, yo lo, yo lo, yo lo comparo con la escuela, ¿no? Ajá. Acabas primaria, acabas, entras a la secundaria, acabas preparatoria, todo eso, yo siento que de la, de la primaria a la preparatoria es más o menos como que semejante, no voy a decir igual porque, pues, no, es igual, pero en cuanto pasas a la universidad, eh, es algo completamente diferente, y todavía cuando acabas la universidad, ahorita mi, mi cuñada acaba de terminar su carrera, y así como se lo dije a, 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 a ella, también se lo dije a mi otra cuñada, y se lo voy a decir a mi hermana cuando acaben, eh, pero cuando acabamos la carrera y empezamos a, a vivir de lo que estudiamos, o a trabajar de lo que estudiamos, es ahí donde nos damos cuenta que no sabemos nada. Sí nos ayuda mucho la escuela, la verdad, sí nos ayuda bastante la, los estudios, pero, honestamente, el, el vivir ya en, en el mundo laboral, al menos en México, no sé, en otros países, pero, es, es otro mundo, y así fue en, 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 en mi caminar en el arte marcial, todas las ligas en las que yo estuve peleando, y todo el camino que, o el trayecto que llevo, bien me pudo haber forjado, pero en el momento que di el brinco, me, me puse en otro mundo, o sea, fue como cambiar de planeta, o sea, ya no estoy con, pues, con seres humanos extraordinarios, ¿no? Estoy ahora con gente que no, o sea, no entiendo cómo, cómo están tan fuertes, estamos calentando en los camerinos y, como la película de, de, de Van Damme, ¿no? ¿Se acuerda? Obviamente no están pegándole al muro, pero pareciera que le están pegando al muro, están pateando los pads, y se escucha cómo retumba todo, bien fuerte, entonces digo yo, chispa, entonces trato de estar semejante a eso, ¿no? Pero, es otro mundo. Es otro mundo, y me he dado cuenta, el, el, el estilo, por ejemplo, son estilos diferentes, con los que peleaste primero, con el campeón, un estilo como más, más frontal, más, de ver quién no, quién, más a tope, a choque, en el segundo, un estilo más europeo, se podría decir como, sí, sí, como que el estilo era muy, agresivo, él, él, más allá de, de ir hacia enfrente, él fue agresivo, o sea, él, como que no sé qué traía en mi contra, o sea, no sé si sé, pero, este, él fue agresivo, él fue a, él fue a destruir, y este último chico fue muy técnico, pero, pero muy, muy, o sea, su golpe fue, desde el primer golpe que sentí en el estómago, dije, chin, me tengo que mover, por eso lo empecé a patear, pero me agarró, o sea, fue muy inteligente, fue alguien que me supo resolver en momentos, en segundos, porque, lo empecé a patear, y no se esperó a, a otra patada, o a ver qué yo hacía, o sea, él, recibió, y, bueno, me agarró ahí, este, bajando, un poquito, el, en la fuerza de mi abdomen, pero, no, así es, es otro mundo. Es que eso, fíjate que, mira, lo, lo platicamos hace rato, que hay muchos comentarios, que, que después de que tú llegas a grandes ligas, negativos, incluso, porque ellos no saben, o sea, son gente que, primero, jamás en su vida han entrenado, y los que han entrenado, pues, no han estado donde, donde tú estás, entonces, no saben, a mí me tocó una experiencia, una vez, yo peleé en España con Sergio Cabezas, que también ahorita ya es un súper compa, este, ah, pues, peleó con el avispa Martos, tú peleaste con él, peleó, chocamos el guante, como tú dices, quién sabe qué trae en contra de tú, y lo chocamos, y me suelta el chingadazo, pero una patada de giro, no sé cómo me hago del lado, y pasa la patada, y se me va de frente, de frente, entonces, yo a los laditos, a los laditos, no sé cómo me acorralo, me pasó similar, pero a mí, con una rodilla, me hizo una combinación, arriba, fibro, lejos, me entra la rodilla, pero, algo así que no podía, yo nunca había metido una rodilla tan fuerte, cabrón, entonces, la gente, después de ahí, también, porque me pasó similar, me dice, cabrón, vas desde Talén, porque yo me fui casi un mes, y para que te partiera tu madre, fue en el segundo round, pero dices que era cinco rounds, y si no le doyaste ni terminaste el segundo, o sea, empezó esto, y yo fue donde aprendía a decir, ay, cabrón, porque me dolían los comentarios, decía yo, qué poca madre de la misma gente mexicana que te esté tirando, y después empecé a poner ese caparazón, para empezar, que digan lo que digan, no han tenido la oportunidad, hasta que ya la tengan, es como, ya se darán cuenta, realmente, qué se siente no estar en tu país, qué se siente pisar otras plataformas, ahora, qué sentiste tú, cuando ves unas pinches pantallas gigantes, que vas subiendo las cámaras, qué sientes ahí, esa sensación, cuál es? Híjole, no, fue, no lloré, porque iba muy concentrado, pero sí, yo soy muy emotivo, la verdad, aunque trato de guardar esas emociones a veces, pero cuando me llegan, pues, soy muy expresivo, o sea, no puedo detenerlas, pero en ese momento, cuando estaba bajando yo la, el, para ir, pues, en el walkout de la primer pelea, muy emocionado, y más porque, pues, mucha gente de México fue a verme a Estados Unidos, y mucha gente que vive en Estados Unidos, que son mexicanos, también me fueron a apoyar, o sea, es increíble, profe, como en esa pelea, mucha gente me envió videos de que fueron, y aquí estoy, Tabárez, apoyándote, y todo chido, incluso después de la pelea, seguían, yo te sigo apoyando, no, fue algo muy, muy, muy hermoso, la verdad, claro que, como dices, sí duele a veces que, que este, pues, que te tiren, no, yo ahorita estoy como que en un contraste, porque, obviamente, no es lo que yo quiero, verdad, no quiero yo perder, pero estoy consciente de que estoy aprendiendo a moverme en esas aguas, es como pasar de la alberca a nadar en el océano, entonces, estoy aprendiendo a nadar en el océano, estoy aprendiendo a moverme en ese tipo de peleadores y todo, pero sí, sí llega a pegar, y más de la gente que, que, que uno cree, ¿no?, que, que nos quiere, o que nos ha demostrado que, que nos quiere, pero me sorprende mucho que entre más paso peleas en One, más admiradores tengo de Malasia, por ejemplo, en este caso de Malasia, de Tailandia, no, o sea, no me gusta mencionarlo, se los comento solo a, a gente, pues, a llegada, o, o cercano, o entre charlas más personales, pero desde que llego al aeropuerto de, de Tailandia, Richard y mi tío, pues ya lo vieron, eh, la gente es muy, o sea, Edgar, eres tú, sí, y ya, foto, entonces, para mí es como, como raro, pero como dice, también me la tengo que creer, ¿no?, y no, no creerme la de Azul, la súper extraña, no, sino como de, pues, gracias por, la verdad a mí es, gracias, chicos, por, por el apoyo, gracias por pedirme una foto, o sea, muchos en los seminarios me dicen, ya cobre por foto, profe, y digo, jamás, es que eso jamás, porque son ellos los que me están dando esa, esa importancia, ¿no?, aparte de la gente que, que me apoya, pero, es muy gacho ver que, que el mexicano se está, pues sí, se está echando para atrás en el aspecto de, mmm, ahí va otra vez a perder, ¿no?, sin saber que, pues, todo lo que conlleva, ¿no?, y, y que de otros países están como, eh, Edgar, nosotros. ¿Y cómo ves, cómo ves esta pelea, no?, pues, va con un chavo, así y así, que, de acuerdo a lo que, lo que yo lo vi, pues, está muy, muy fuerte. ¿Qué cambiaría tú en Edgar? Y te lo voy a decir como lo dije, le dije, ¿qué cambiaría, uno?, que tiene que salir de su zona de confort, que el nivel, el que está en México, con mucho respeto para todos los peleadores mexicanos, sí, sí son buenos, pero ya los conoces a la mayoría, ya sabes su estilo, sabes cómo, tú lo mencionabas hace rato con, con el amigo, este, Magallán, que es súper buenazo, pero que ahorita ya está lastimado, y que ya, él ya te agarró el estilo, tú le agarraste el estilo. Sí, 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 y qué pasa si tú también, como también en ese dato lo mencionabas, con algún otro peleador de otro campo, de otra escuela, por el simple hecho de que tú ya llegaste a One, te van a pegar y te tienen mucho respeto de que, ay, perdón, sí, sí, ay, no, perdóname. Sí, me ha pasado. Entonces, es parte, y yo te digo como lo dije, ¿sabes qué? Lo que tiene que hacer Edgar es salir de la zona de confort, buscarse unos spares más fuertes que lo ayuden a él, que cambie, no que cambie a lo mejor, pero sí, ahorita, para cada pelea, un campamento diferente. Y que, obviamente, yo reconozco el trabajo del Brody, de Richard, que la verdad, mi respeto tiene mucha trayectoria y son muy chingones, y son mis amigos los dos. Pero que hicieran sinergia con otro equipo, para decir, porque ellos te conocen, mira, este güey tiene fuerte acá, acá y acá, hay que armar un pinche plan de entrenamiento, y con todo, de acuerdo a la competencia que tú tengas, eso yo sí lo mencioné. Y sé que eres un peleador que pudieras como modificar el estilo que tú traes, fortalecer esa parte de, tú eres un, yo te he visto que tienes un estilo frontal, porque no te abres o vas de frente. Con frontal, es lo que pasó, que ibas al tú por tú. Ese estilo está muy chingón. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? A mí me tocó, por ejemplo, que llevamos una vez un competidor a Roma, con los rusos. Ahora, le digo, a ver, tú no puedes hacer lo mismo que haces en México, de frente, de frente, de frente, no vas a decir el nombre del peleador, de frente, de frente, pam, pam. Ganó las dos peleas, en la tercera pasa la final con el ruso, entonces empieza, pam, y el ruso, y el mexicano le hace, que le pegara, cabrón. No, jamás. No, se le partió la pierna, cabrón. Porque ya empezó el ruso así, de frente a choque. Entonces, yo le dije, es que, yo le dije también, es que, porque estuvimos, o estuvo como que, será casi un mes, cabrón, para que lo dejaran salir por la operación. O sea, ya. Y le dije, es que caíse en el juego, tienes que pensar más. Sí, ser estratega, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo que yo voy, y te digo, eso te lo comparto, porque a mí me ha gustado siempre como decir, ¿sabes qué? Mira, abonar un poquito en esa parte. Sí, sí, sí. Y lo digo con mucho respeto, sí sería bueno, digo, cada quien hace su trabajo. Eso fue lo que yo comenté, y con mucho respeto, y que espero que no lo tomes a mal. No, por lo que no es al contrario. Tomar, sí, un campamento, tenemos muy cerca Estados Unidos, hay un chingo de talento en Estados Unidos, para que no te vayas como es a Tailandia, tienes razón tú por el decir, ¿sabes qué? Pues es que sales en lo, si tú te vas a Tailandia, hay mucho extranjero que está en Tailandia, y ya no le ven el mismo sabor a la empresa, de alguna manera también podría ser, porque ya, como todos los que van, es como, hay, por ejemplo, compañeros o escuelas que ya están en México y que traen extranjeros, y ya también no le ves el sabor. Digo, porque yo he organizado eventos y dices, ah, pues están en México, ya como que no le ves tanto chiste. A que vengan de otro país, ¿no? Entonces, pues, te digo, eso lo comenté. Ahora, ¿qué viene para Edgar en esos momentos? En el tema de la preparación, ¿vas a cambiar algo? ¿Qué sigue? Primeramente, me voy a retirar de las 135 libras. Ok. Ya no voy a pelear en esa categoría, porque van dos peleadores que no, mis últimos dos no dieron el peso. O sea, tenemos la cláusula de hidratación, pero seamos honestos, ya empezamos a hacer como que, no trampas, pero ya sabemos hacer el juego de hidratarnos y poder hacer un pequeño corte de peso. No es como los cortes de peso que acostumbramos de que terminamos bien secos y porque, pues, Juan nos hace pruebas de hidratación. Y sí o sí, aunque seas el más truculento del mundo, lo que sea, vas a salir deshidratado si haces alguna deshidratación. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Bajar de categoría. En mis tres peleas, sin problema, de hecho, en mi última pelea di 133 libras. Entonces, estoy muy despedado del límite. Y, en realidad, yo aquí en México peleé en 61, 65, 63, porque, pues, a veces se ameritaba, ¿no? No había peleadores en 57 que quisieran pelear conmigo. Pero, en realidad, yo peleé en 57 kilos. Yo soy campeón de Triumph, pero yo soy campeón de 57. Del título de WBC soy campeón de 58. No estaba yo interesado en pelear en 61 kilos por la situación de que yo sé que los extranjeros están muy grandes, muy, muy grandes. Entonces, hacen bien sus cortes de peso, hacen bien sus preparaciones y recuperan muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiarme a 125 libras. Eso ya se lo comenté a los directivos de WAN. Y me dijeron lo mismo. Me dijeron, es la mejor decisión que puede estar. O sea, me dijeron, te aplaudimos que siempre das el peso, pero qué bueno. Prefiero ser al que le cuesta trabajo que la carne de cañón. Sí. Entonces, eso es lo primero, bajar a 125 libras. Ahorita no dejé de entrenar. Llegué de Tailandia. La verdad, el lunes no fui con mi tío. Bueno, esta semana que pasó no fui con mi tío. La neta, no estuve entrenando. Estuve haciendo algunas cosas aquí en casa. Pero con mis alumnos sí estuve entrenando. Estoy dándole fuerte. Yo sé que no es lo mismo que entrenar con mis profesores. Eso lo tengo bien claro. Pero al menos no me dejé de mover. Ya esta semana empiezo a retomar mis entrenamientos fuertes con mis profesores. Y a empezar a mantenerme más que nada en mi límite de peso, que es máximo 65 kilos, para poder llegar bien a 125 libras, que son 57 kilos. Entonces, eso va a ser lo primero. Lo segundo, pues ya despedirme de los seminarios. Eso siento que también me afectó bastante, bastante. que es una bendición poder estar visitando escuelas de otros lugares. Pero sí, honestamente, me canso mucho el día. Me cansaban mucho los momentos de estar en el aeropuerto o en el camión. Cosas así, ¿no? Que no es como que dejarlos de lleno. Es una pausa. Mis profesores me decían, primero gana y ya después vas a ver qué vas a vivir de esto. Entonces, es darle una pausa. Terminar con los que había quedado pendiente, porque quedé algunos seminarios pendientes en el mes de noviembre. Y ya, empezar a hacer mi campamento. Honestamente, sí me gustaría irme a entrenar a Estados Unidos con algunos profesores que me tendieron su mano, porque sí quiero eso. No quiero que suene esto como cambiar de profesores, sino lo que yo busco es sparrings. Sparrings que no, y lo voy a decir con todo respeto con los que he hecho sparrings, pero que cuando chocamos guantes, lo primero que hacen es quitarme la pierna, porque saben que les voy a patear la pierna, o les puedo lastimar. Que es lo que decía usted, ¿no? Que ya me conocen. Ya se conocen, sí. Entonces, yo quiero sparrings así como mis últimas tres peleas, que chocan guantes y van para adelante. Entonces, eso quiero. No quiero esperarme a hacer el chequeo, no. Quiero esos sparrings, ¿no? Que te exigan, que te vayan sobre ti. Sí, ya no ser yo el que cuida de no romperles la cabeza, más bien yo cuidarme, que mis sparrings no me rompan la cabeza. Entonces, eso ahorita estoy haciendo, estoy tratando de buscar eso. Y sí, la verdad, ahorita estoy muy enfocado en buscar un psicólogo deportivo, o un psicólogo de... Pues sí, psicólogo, porque hay algo, hay algo, noté algo. Al ver mis peleas, casi no me gusta ver cuando gano, me gusta más verlas cuando pierdo, porque digo, es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y me di cuenta en las tres peleas que estoy haciendo un movimiento que jamás había hecho, que es como enconcharme, o sea, hacer como esto. Y no, ahí yo siento que eso no es tanto técnico, sino está aquí. Entonces, necesito hacer algo con esa trabe, esa barrera que tengo en la cabeza. Pero, pues sí, ahorita ese es el proyecto. Ahorita voy a, gracias a Dios, me salió una oportunidad de ir a un seminario, bueno, a varios seminarios en Nueva York, pero voy a aprovechar de estar allá y poder entrenar con, o hacer sparring con gente de allá también. Entonces, eso es ahorita lo que se viene. Todavía tengo tres peleas en One. Muchos me dicen que no, que no es UFC, con todo respeto, pero One no es UFC. Que UFC después de tres peleas te despide, no es así. Chatri es muy específico en sus contratos cuando nos los envía. Que él cumple el contrato, obviamente mi labor, mi deber, como mi cometido, es que de estas tres peleas me afiance en One o al menos deje un buen sabor de boca para que en un futuro, después de que termine mi contrato, pueda yo volver a pelear con él. Porque así ha pasado. Walter Goncalves, un peleador de Brasil que es de One, él, pues desafortunadamente, ha tenido el mismo resultado que yo, ha estado perdiendo. Solo una de sus seis peleas ha ganado. Y este... Porque le ganó el Tuzo, creo. Sí. Solo esa ha ganado, entonces, como tal, ese es uno de mis ejemplos de que, y bueno, de que One cumple con sus contratos. Joseph Larciri, que es el campeón de mi categoría ahora que estoy, voy por ti, en sus primeras cuatro peleas las perdió, y aquí está ahora ya, siendo el campeón de One. Entonces, es eso, es estar picando, es estar aferrándose. Muchos me dicen, ya regrésate a México, ya regrésate a pelear a Budo, a tu casa Budo. ¿A qué quieren que venga a destruirlos otra vez? De verdad, o sea, a eso quieren, y lo digo con mucho respeto, no quiero sonar como, como altanero. Igual y sí, pero pues... No, pues está bien, porque tienes que responderles tal cual también, ¿no? Sí, pues quieren que les respondan, a qué quieren, a que los... Pero bueno, entonces esos son mis ejemplos, ¿no? De perseverancia. Super Bon, un peleador también de ahí de One, sus primeras peleas en general, todas sus peleas, perdió 17 de sus primeras peleas al hilo. Y veanlo, es una de las super mega estrellas de One, o sea, entonces, no voy a... Yo no me voy a desanimar a desalentar o a desalentar por tres derrotas que tengo. Claro que estoy triste o estuve triste en ese momento, claro que no fue algo grato o no fue algo como... eh... qué celebrar, ni qué este... ni qué connamorar, pero... pero no me va a desanimar. Dos años y medio estuve invicto peleando, y no solo con mexicanos, o sea, también con extranjeros. Bueno, desde Martos, Martos fue mi última derrota, y a partir de ahí, dos años y medio estuve al hilo ganando peleas, este... me estuvo yendo muy bien, gracias a Dios. No me voy a enfocar en lo malo, obviamente le voy a poner mi atención para corregirlo, pero... todo lo que... todo lo que logré para llegar ahí, sé que no fue malo. Entonces, voy a tratar de retomar todo lo bueno que me sirvió para... para ganar todos mis títulos y hacer las peleas que hice antes de Juan para que eso me sirva como base en mis nuevas preparaciones ahora con... con este... con estos campamentos que quieras hacer. Fíjate que... sí nos interesaba mucho saber tu postura en esos momentos porque mucha gente no sabe realmente cómo te encuentras, ¿no? A lo mejor pensarían que estás demasiado triste, decaído, con depresión, etcétera, pero ya tenemos entonces que estás fuerte porque sí son los campeones. Esos son los verdaderos campeones, los que se levantan de esos tropiezos porque no son calles, son tropiezos. Los que están peleando y saben de las peleas saben que es un tropiezo y que nunca se pierde. Se va aprendiendo de esas experiencias. Ahorita yo he tocado un punto y también... y perdóname que lo pregunte, pero eso lo voy a preguntar porque mucha gente también me lo ha preguntado. Hace tiempo yo quería organizar un evento, pero también para que si lo puedo responder adelante. Sí, por favor. Estaba yo siempre porque ahorita que sale el comentario del Tuzo, en México siempre, ah, ya, pues, no le ganó a los mejores, pues ahí está el Tuzo también y que no. Y yo en una ocasión yo les he dicho, a ver, yo una vez le ofrecí la pelea al Tuzo. No sé si en algunas otras organizaciones te la ofrecieron, pero por ahí se dicen cosas, digo, y a lo mejor vamos a entrar en controversia y se los voy a decir con todo respeto a los que me estén viendo. Yo sé que los van a ver y que van a decir, profe Romano, entres ahí en ese tema. Pero lo voy a decir porque me lo han preguntado no una persona, me lo han preguntado más de diez personas. Oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué nunca se armó esa pelea? Yo sí la ofrecí, se la ofrecí incluso a su gente de ellos, del Tuzo, ¿a ti también si te lo ofrecieron? Sí. Nada más para dejar en claro, ¿tú no aceptaste o él no aceptó? Ahorita que dijo eso, desde que muchos me preguntan, yo por eso ya no hago pregúntame, no eso es de Instagram porque de mil preguntas que me hacen, 900 son de ¿por qué no has peleado con Tuzo? O uno tuvo con Tuzo y yo. Ya. Yo con Tuzo tengo una relación medio extraña porque sí fue mi, vamos a llamarle colega por el trabajo que tenemos, pero hasta ahí, ¿no? Y siento que esa parte como que de la competitividad que nos han dado como que nos hizo alejarnos un poco a él y a mí, yo lo respeto mucho, respeto mucho su carrera también porque ha sido, a lo mejor no la ha hecho en México, pero es respetable todo lo que ha hecho. Usted me ofreció la pelea, yo dije, sí, o sea, yo sí quiero y no precisamente porque quería o quisiera pegarle, no, o sea, yo cuando acepto una pelea no es porque tenga algo en contra de la gente, o sea, quiero que entiendan, ¿no? Muchos sí dicen, ah, yo quiero pelear con un ejemplo, ¿no? Cuando pelearon Miguel Robles con este Limón Garza, cuando peleó también Totomol con Limón que querían hacer la segunda porque ya había rencilla, ¿no? Cuando usted me la ofreció yo sí le dije a usted, sí, ¿cuánto? ¿qué onda? Incluso nos ofreció una buena bolsa, la verdad, y yo dije, va, sobre, yo sí quiero, ya no supe después qué pasó. después, antes de pelear por el campeonato internacional, se supone que el nacional yo lo iba a pelear con César Vázquez, no lo he dejado pelear Lux porque pues sabían de, él tenía una pelea en octubre, la pelea iba a ser en septiembre, y sabían de antemano que pues gano o pierda o lo que pasara en la pelea con César Vázquez, César iba a tener una lastimada, el siguiente en el ranqueo era Josué, a mí me dijeron que le ofrecieron la pelea pero no se pudo armar, no sé por qué, entonces me echan al tercero que era Edgar Cabello y pues bueno, esa fue la segunda y creo que ya nada más en esas. Ah, y bueno, un colega, un amigo que tuve, él también me dijo una vez, fui a dar un seminario a su academia y él me dijo, hermano, te tengo una propuesta para el 2023, quiero hacer un evento grande con una pelea estelar, tú con Josué, ¿la aceptaría? Le digo, sí, yo la verdad, o sea, es que para ya dejar claros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Pues sí, igual y sí es mejor que yo, y ya. Pues sí, 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 sí. Pero, pero dejar claros y ya que dejen la gente de preguntarme, y es que tú, pero es que no, ok. Bueno, precisamente por eso te hice la pregunta para que lo escuchen de su propia voz ahora ya, que sí hubo oportunidad porque a mí me cuestionaron en ocasiones porque yo, yo sí dije, oye, va a ser esa pelea la chingona porque hay encerna con pique y pues uno como promotor también realiza, vende, Es interesante, la verdad, y se entiende también. Es correcto, entonces, yo también lo ofrecí, no se pudo llegar al acuerdo por, ya no quedó en él, o sea, no quedó en ti, porque qué bueno que lo dijiste que sí, que tú sí la aceptaste, entonces para dejar ese punto claro, se la ofrecieron por segunda vez, tampoco lo aceptó, sus razones no, no lo sé tampoco, y la tercera, entonces para dejar ese punto en claro, él estaba dispuesto y estaba disponible, o estuvo disponible porque ya los tiempos cambiaron también y que quede claro que él siempre aceptó la pelea, para que no haya ahí esos temas. Y ahora, mi buen Edgar, si tú pudieras regresar el tiempo hace cinco años, ¿qué te hubiera gustado cambiar en el tema deportivo? El no atenderme lesiones, el creer en la preparación física, yo antes creía que era todo muay thai, muay thai, muay thai y cinco horas de paz, y todo lo de la nutrición, acercarme con un nutriólogo y acercarme con un psicólogo, eso hubiese sido un cambio drástico en mi carrera, pero a final de cuentas, yo creo que las cosas pasan por algo también, y pues lo que viví, lo que hice en mis peleas, pues me trajo hasta aquí, no, muchos me, quizá no sé, no sé si fue por esta razón su pregunta, o muchos me han dicho que quizá por mis derrotas yo quisiera cambiar algo, pero no, a final de cuentas no, porque este tipo de derrotas o de tropiezos, como usted dijo ahorita, me han posicionado psicológicamente o con una mentalidad más enfocada en eso, y de creérmela, o sea, si yo hubiese ganado, yo le preguntaba, porque bueno, yo, la mayoría saben que pues yo soy cristiano, yo trato de tener una relación con Dios, y no es que esté loco, si yo hablo con Dios y Él me responde, pues a través de versículos, a veces con la gente, y hay veces en que lo escucho, pero yo le pregunto mucho a Dios, le digo, Señor, ¿por qué no he ganado? Te he pedido, he orado, he tratado de hacer lo que tú me dices, ¿por qué no he ganado? Y sí, Él me ha dicho, es que no se trata nada más de, bueno, en versículos me responde, el obrero es digno de su trabajo, es de su paga, perdón, pero un obrero trabaja, un obrero se esfuerza, y también me puso un versículo que dice, la fe sin obras es muerta, o sea, tú me podrás tener mucha fe y yo estoy ahí, pero tienes que trabajar, por eso mi decisión de ya ponerme con monstruos de otros campamentos, pelear con gente más fuerte que yo, digo, ser sparring con gente más pesada, más fuerte, no digo que aquí no lo haya, pero el más cercano a mí y que quiero, pues ahorita está lastimado, no me puedo detener a esperarme a que se recupere, entonces, siento que ahorita, si yo hubiese ganado de la forma en que gané épicamente, como decían que me mencionan, me decían como que el paquiao mexicano, me hubiese creído de que todo iba a ser así, fácil, igual, pero no, o sea, no puedo yo estar en un lugar, en una empresa, en donde la mayoría de sus trabajadores entrenan siete, ocho horas contra alguien que solo entrena tres, cuatro horas, al día, por ejemplo, entonces, ahorita ese es el objetivo, cambiar mi rutina de entrenamiento fuerte, a más fuerte, no estoy diciendo que no fuera fuerte, simplemente, pues, se necesita evolucionar un poco más. Sí, y como lo dijiste, para dejar en claro, o sea, México definitivamente tiene talento y hay peleadores súper buenos, claro que sí, ¿cuál es lo que también comentamos? Que ya se conocen los estilos, y entonces, para él, ahorita ya, tiene que cambiar ese estilo porque ya lo conocen, ya se conoce, ya lo conocen, entonces, obviamente, pues ya, como dices, te quitan hasta la pierna porque saben que les vas a dar ahí, entonces, sí tienes que cambiar ahí, eso solamente, porque sí hay talento en México, hay muchos peleadores muy fuertes, pero tienes que salir de la zona de confort y eso es lo que te hace subir al siguiente nivel, al siguiente escalón, cuando te sales, dicen que entre más incómodo te sientas, es cuando ya empieza el progreso, evolución, y ahorita tú estás sentido incómodo en de esos tres combates, definitivamente vas a evolucionar porque por algo siempre pasan las cosas, así es, y yo también, fíjate que soy muy cercano a Dios y yo siempre le pongo todo en sus manos, digo, ¿sabes qué? te dejo todo en tus manos, obviamente nosotros tenemos que presentar trabajo también, obviamente, sí, para que se pueda dar un buen resultado, ahora me voy a llegar, en el tema de la familia, ¿qué dice? ¿qué te dice? ¿sigue? ¿no sigue? ¿cómo está ahí el asunto? creo que eso es lo más difícil, la verdad, que he estado lidiando este año porque ellos sabían que es mi sueño, pero en cuanto les di la noticia de que llegué a One, su expresión no fue como de, su expresión fue como de, ching, sí llegaste, porque saben, saben lo que es, apenas estábamos viendo el One Friday Fights el viernes que estuvo en la mañana y pues son knockouts impresionantes, knockouts también de 17 segundos, knockouts de, hubo uno de 7 segundos, o sea, chocaron guantes, pum, suelto, y digo yo, ah, no soy el único, digo, no quiero ser de esos, ¿verdad? Sí, pero, pues es que ahí, mira, es que son ligas, es un nivel muy cabrón y que eso puede pasar, ahora, cierto, mencionabas, por ejemplo, lo que de gente que ha estado dentro de la empresa y que ha tenido derrotas o aprendizajes, voy a entrar a lo mejor a hablar un poquito de otro arte que es, por ejemplo, lo que es el arte de Mercedes Mixtas de Brandon Moreno que también iba perdiendo, que después lo despidieron de la empresa y que después regresa y se corona campeón. Exacto. Entonces, es clara prueba de que es, es parte del proceso. Es un proceso, el proceso duele. Es correcto y es parte del proceso de un guerrero, de los verdaderos guerreros porque créeme que si tú paras a otra persona y dices, no, me retiro y vamos de la chingada, ya estuve y ya. Sí, con lo que saqué ya pongo un negocio pero no. Es correcto. No llegué para nada más llegar. Ok, ya que comentaste, pongo un negocio, la paga, mucha gente se va a preguntar, ¿la paga es buena en One? Sí, sí, la verdad sí, pero obviamente no soy conformista, obviamente tenemos la oportunidad de mejorar todavía la paga. Ok. Muchos no entienden cómo es One, cómo funciona, son dos tipos de One, de hecho son tres, los numerados, One Fight Night y One Friday Fights. Ok. Obviamente hubo ahí por ahí un contrato que se filtró en Facebook que cuando yo lo vi dije, ya no vas a volver a pelear aquí porque son muy específicos con esto. Ok. Yo no puedo estar como que ni siquiera tomando una foto a mi contrato porque pues ya con este tipo de teléfonos, o sea un hacker lo saca y de volada. Entonces son tres tipos de contratos, el contrato de Friday Fights pues no es tan tan jugoso como los de One Fight Night que es donde estoy yo y One enumerados ahorita que ya regresaron. Esos One enumerados son son pues los eventos chidos, los más prestigiosos, que ahorita vendría siendo ya el 165, es el One 165, en One Fight Nights vamos en el 17 porque pues por lo de la pandemia se tuvo que trabajar así. Por eso me encanta, muchos creen que va a quebrar One en el 2024, pero no tienen una idea de qué eminencia de señores yo chate. Es un señor muy listo que dudo, dudo que se vaya a la quiebra, pero bueno, sí es buena la paga la verdad, pero nos da la oportunidad de mejorarla conforme vayan ganando. O sea, si yo gano a mí me suben el suelo y se queda. Y en la siguiente, si gano, me lo suben y se queda. Entonces vas escalando y pues los bonos son una buena tarea. Aparte del bono que te dan por noquear, que es el que todos mencionan ahí, hay un doble bono que es de 100 mil dólares y aparte te dan bonos por, no sé, por, a mí me decían la mejor historia, ahora que pelee con Rota, si tu historia es la más vendida o más votada en redes, te vamos a dar un bono. A ti, a Rota, o sea, yo digo, ese señor regala dinero y sí, o sea, él está en esa posición y que bueno, para mí también Yochatri es un ejemplo de dador alegre porque él, yo veo que apoya mucho a la gente que no tiene, aunque vean que él tiene dinero y todo, o sea, es alguien que da y es un principio celestial, es un principio bíblico que cuando tú das, cuando tú siembras, se hace terremolera, entonces, sí, sí es buena la paga, al menos conmigo, gracias a Dios, sí ha sido buena, pero pues quiero más. Sí, pues es que siempre tengo que buscar más. Ya casi, casi para despedirnos me voy a Edgar, mira, si tú tuvieras la oportunidad vamos a hacer un ejercicio que es, si tú tuvieras la oportunidad de entrenar a Edgar, tú como coach, porque has sido coach, sí, tú tuvieras la oportunidad de entrenar a Edgar, a tu otro, a tú, hasta a ti mismo, tú, obviamente, vamos a jugar dos personajes, el Edgar que está peleando y el Edgar entrenador. ¿de qué manera entrenarías y le dirías a este Edgar que está peleando? Creo que tengo yo un mal en mis entrenamientos que cuando cuando no no me sale una combinación o algo, me frustro y me enojo. Lo primero que haría sería lo que una vez un profesor me hizo, estás de malas, vete a tu casa, aquí no vengas a hacer eso sería lo primero, que no me gusta hacerlo, pero yo lo haría, como profesor, sí, sí, sí lo haría, o sea, la verdad yo, a ver, ¿sabes qué? ¿Estás enojado? Vete, o siéntate, hasta que te calmes vienes a entrenar y fundirme, o sea, cuando yo me canso, ¿qué es lo que tengo a veces con mis alumnos? ¿Qué es lo que Richard hace? Richard me encanta cuando me hace paz porque él me ve muerto y, órale, síguele, eso yo haría conmigo, que yo veo que mis alumnos y es entendible por lo que mencionábamos hace rato, que por el respeto, ¿no? Ah, ya se cansó, dice el profe, o es Erda, no, pues ya no le peguemos más, te cansaste, órale, pegarle en el estómago, todo esto, mandarlo a correr, me iría en mi motito atrás de él para que corra, la verdad, lo perseguiría, o lo amarraría a la moto, a una cuerda, ¿para qué? Órale, córrele, ok, muchos cambios, la verdad, estaría al pendiente de su nutrición, estaría al pendiente de su comida, estaría pendiente de su sueño también, de su, de todo, y todo eso, la verdad, sí, sí haría un cambio muy drástico, la verdad, nunca había pensado esa pregunta, es muy interesante, está muy interesante, la verdad, yo diría, que agarraras a tu, porque tú, tú tienes siempre a un Edgar Maestro, día solo, agarras a tu, a ese Edgar Maestro contigo, y te pongas a platicar con él, porque veo que crees mucho Dios y que tu forma de pensar es muy chida, que agarras al Edgar Maestro enfrente de ti, y tú como Edgar, y te pongas a platicar con él y digas, ¿sabes qué? esto me gustaría, que lo escuches, y tú la respuesta la tienes solita, tú tienes la respuesta, para poder llegar a ese éxito, a ese sueño que tú anhelas, yo estoy seguro que tú lo vas a lograr, estoy bien seguro, porque tienes ese ángel, ese corazón, y estás muy abierto a que todo se pueda cumplir en tu vida, y bueno, mi Edgar, ya para cerrar también, me gustaría que le dieras un mensaje también a los jóvenes que van empezando, que van echándole para adelante con las artes marciales, que tú eres ahorita un motor de inspiración para todos ellos, de que te ven, te digo, tan solo mis alumnos, sabes de cuándo, oye, ¿cuándo viene? ¿cuándo viene? y yo te voy a hacer bien esto, una vez yo le dije también al Brody, creo que estaba, andaba perdido él, le digo, salió el tema de los seminarios, porque yo te, habíamos, en pláticas que tú fueras a ver un seminario, pero también la neta yo estaba ahí y qué bueno que tú lo dijiste ya, en desacuerdo, dije, a ver, lo que tiene que ser él, Edgar ahorita, que se dedique a entrenar, que de los pinches seminarios, perdón, y eso fue, y también creo que me bró, ¿cómo les dije? pues sí, le digo, es que no te lo quiero decir, porque no quiero que lo tomen en el mar, pero es eso, y bueno, pero alumnos que agarra y dicen, ¿cuándo viene? ¿cuándo? y dije, él se tiene que dedicar a su entrenamiento, hay que ayudarlo, mejor no estar invitándolo, cosas que no, y que ahorita que te invitamos al podcast, por eso dije, por aquí llega luego, luego, para que no le quitemos su tiempo y que después nos diga, no voy a poder, luego, luego, que ahorita se hace el exquisito, porque normalmente siempre se toman una semana, como que te aliviaran, así que relax, entonces, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes que te admiran, que te siguen, que eres ahorita un motor de inspiración para todos ellos, ¿qué les dirías a todos esos chamacos? Pues no me vean a mí, yo sé que soy la imagen ahorita, pero no me vean a mí, vean a Dios, yo sin Dios no hubiese logrado lo que he logrado honestamente, para empezar, no estaría aquí, la verdad, si no hubiese sido por Dios, yo andaba en malos pasos que quizá ya, yo creo que hace unos 5, 6 o 7 años, ya estaría muerto, sino que encarcelado, es por Él que yo he logrado salir adelante con mi familia, yo en mi vida me imaginé mantener una familia, tener la casa que tengo, gracias a Dios, y sigan sus sueños, una vez que ustedes cimientan su vida en Dios, sigan sus sueños, no se trata nada más como les decía, de sentarme en el Señor y Señor, bendíceme, párate y ponte a trabajar, ahí es donde entra en vigor la palabra, que dice, si la fe sin obras es muerta, entonces, no desistan de sus sueños, no vayan por el camino fácil que es lo que nos enseñan últimamente las estrellas de estos tiempos, que es más fácil hacer dinero vendiendo cosas, ya saben, esfuércense, estudien, prepárense, consideren siempre una segunda o tercera alternativa para poder lograr sus sueños, pero no se suelten de ellos, aférrense a sus sueños, y sean campeones, yo siempre pongo el ejemplo, sean campeones como Manny Pacquiao, como gente sencilla, gente que si tienes, da, porque es un principio así, si tú tienes, no te quedes con él, ah, ya tengo lo que siempre quise y es mío, yo creo fielmente esto, que si Dios te da algo es para que lo siembres, y no te preocupes, él va a recuperar, él va a remunerar todo lo que tú quieres, no esperes eso, ¿verdad? si no da lo de gracia, da lo de corazón, exactamente, entonces, eso, y sean campeones sencillos, no sean campeones como Conor McGregor, con todo respeto a él, como gente que, pues nada más, se engrandece así, porque les digo, no es lo mismo caer, estando parado, que en un piso, en un tercer piso, en un tercer, cuarto piso, en un tercer y cuarto piso, si caes te duele, y si no es que hasta te mates, pero si caes de aquí, nada más como que, ah, un dolorcito, sí, te puedes lastimar, pero no es tan duro como caer en el piso, y pues nada, muchas gracias a todos por su apoyo, gracias porque, a pesar de las derrotas que he tenido, están ahí conmigo, aunque no lo crean, también son parte esencial en mi mentalidad de no rendirme, porque yo veo que, pues me apoyan, muchos de verdad, así lo voy a decir, me dicen, por ti le he hecho ganas a la escuela, por ti le he hecho ganas a esto, por ti esto, y yo digo, chispas, me puse en un lugar en el que la verdad yo no quería, a mí no me gusta estar de este lado, no me gusta estar del lado de atrás de las cámaras, pero pues ni modo, Dios aquí me puso, y es momento de hacer lo que tenga que hacer para que la gente logre sus sueños, y que ya nos dejemos de ver los mexicanos como los mediocres, como los, mira los europeos, mira los estadounidenses, no, miren a los mexicanos, que son guerreros, exacto, entonces pues, ánimo, que Dios me los bendiga mucho a todos. Y yo te invitaría a que abrazaras eso que dijiste, dijiste en un lugar que yo no quería, yo te invitaría a decir, abrazar eso que sí lo quieres, realmente. Sí, ya lo quiero, más bien aprendí a amarlo, a amar este lugar, a este lugar en donde estoy, porque pues es mi trabajo, y es lo que Dios ha usado para bendecir mi vida, entonces, pues, no puedo estar yo enojado en la posición en la que estoy, porque si no viviría frustrado. y yo sé que a lo mejor ya nos excedimos de tiempo, pero voy a hacer otras dos preguntas que me hicieron falta y hay los de producción, perdónenme, porque los ponemos a corte. Está, ese rato mencionaste lo del tema de, 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 que has vivido cosas duras, ¿no? Y que también, a mí me gustaría que nos platicaras en el tema del deporte y del tema de una persona normal, porque todos los que nos están viendo, la mayoría no están en el nivel que estás tú y dicen, ah, pues, es que él por día está en otro nivel y nunca ha vivido lo que yo viví. No, cada uno ha vivido cosas diferentes, duras o fáciles, como sea. Primero, la primera pregunta es, van a ser solamente dos, la primera es, dime si tú gustas, si, como persona, como ciudadano, común, ¿cuál ha sido el momento más duro de tu vida? Cuando perdí a mi hijo, a mi primer hijo. Cuando yo me casé con mi esposa, lo primero que queríamos era, pues, tener hijos, siempre soñamos con tener una familia grande y todo, logra mi esposa embarazarse y ya, pues, teníamos al bebé, o sea, ya estaba, ya estaba ahí el bebé en su pancita y todo, ya estaba creciendo, tres meses pasaron, o cuatro, no recuerdo, y en una revisión fuimos y nos dijo la doctora, algo anda raro, por favor, no crece, nos dijo, espérense una semana y vienen, pero mi esposa como que tuvo un presentimiento y fuimos con otra ginecóloga, bueno, al final de cuentas lo perdimos y fue duro porque a pesar de que lo perdí, mi esposa, en ese entonces, por parte de una federación aquí en México, fui seleccionado para ir al mundial de Tailandia, pero yo le dije, yo no voy a ir, no te voy a dejar aquí sola, o sea, hace un mes perdimos a nuestro hijo y ella me dijo, no, vete, porque no quiero que al rato estés lamentándote que no fuiste y que ellos sí y que todos entonces me manda prácticamente pues mi esposa muy triste en casa, muy devastada, yo triste en Tailandia, triste y mal, mal, la verdad, desenfocado, siento que eso fue algo que marcó mi vida y a partir de eso, después, cuando nos embarazamos, de hecho, le pedí perdón a mi hija ya que es tan consciente porque cuando supimos que estuvimos embarazados otra vez, la escondimos, como que no queríamos decirle a nadie por la misma situación y eso, yo viví con eso, yo decía, no quiero hacer algo que no está bien en mi hija y le pedí perdón y pues ya sanamos esa herida, aunque ella está como de, no me hiciste nada, papá, pero yo sé que le hice algo, yo sé que espiritualmente le hice algo y eso fue lo más difícil de mi vida, me han, me he metido en cosas muy feas, he experimentado estar cerca de ir a prisión, he experimentado estar cerca de la muerte, he experimentado pues corretizas a balazos, o sea, cosas muy horribles que no, no lo digo con orgullo porque yo veo que ya mucha gente, muchos jóvenes lo dicen con orgullo y a mí se me enseña de otra forma, pero nada, nada más doloroso que perder a mi hijo y hasta la fecha yo lo sueño y digo, ¿cómo habría sido también tenerte y con tu hermanita aquí? Pero bueno, Dios sabe por qué hacer las cosas, entonces eso ha sido lo más, lo más difícil de. Pues deseo que muy pronto encuentres esa paz también espiritual que necesitas y yo estoy seguro que sí, porque estás cerca de la mano de Dios y eso es lo que te va a sacar adelante esto. Muchas gracias porque sí, así es, la verdad, sí. en el tema del deporte ¿cuál ha sido tu día más fuerte o más difícil en lo deportivo? Cuando perdí allá, precisamente en ese mundial, pues estaba todo muy padre porque éramos una selección grande en Tailandia, era la primera selección que viajaba, bueno, sí, que viajaba a Tailandia porque ya habían ido a otras selecciones, Bielorrusia y todo, pero estábamos muy contentos porque habíamos hecho un campamento, estábamos todos muy unidos y cuando perdí, se les dio la instrucción de dejarlo, de no lo hacer, no se acerquen a él, no, déjenlo solo, no, es la vergüenza de México, me dijeron y eso fue, me pegó muy fuerte porque pues la fraternidad que hicimos en ese momento se acabó en ese instante cuando le hicieron caso a la persona que les dijo déjenme un abrazo, solo hubo dos personas que sí se me acercaron, a las cuales les mando un gran abrazo, Mari y Vale, este, solo ellas, pero en ese momento solo yo en el hotel con la pérdida de la pelea, este, con la pérdida de mi hijo, mi esposa triste acá en México y yo en el otro lado del mundo, fue un momento muy devastador para mí, la neta, porque no tenía nadie, o sea, yo estaba, digo, ¿en quién voy? Ya cuando llegué aquí con mi esposa, pues ya, no aguanté y me desplomé con ella, pero creo que también todo ese tipo de cosas me han forjado, me han ayudado, no las veo como que algo súper malo o negativo, sino como algo que me forjó también un carácter y a no ser tampoco tan prepotente, porque eso me hace recordar que soy vulnerable, entonces, en esa vulnerabilidad entra mi necesidad de vivir, mi dependencia, entonces, eso me ha, me ha, me ha ayudado bastante, claro que fue lo más duro lo deportivo y lo personal, pero me ha, me ha ayudado mucho a mi carrera también y a mi vida. Pues mi buena Edgar, deseo que, muchas gracias, que sigas siendo exitoso, es parte, todo lo que va a pasar en tu vida siempre tiene una razón de ser, para que te forme como un verdadero guerrero, para que tú logres tus sueños, tus objetivos, has pasado por cosas muy duras, pero yo estoy seguro que vas a salir adelante porque eres un guerrero. Y Dios así quiere que sea. Así quiere, así Dios quiere que sea. Así quiere que sea. Y, pues, compañeros, pues fue un gran gusto platicar con el buen Edgarín, como lo conocen, el buen Edgar Tavares, que van a estar sabiendo mucho de él, porque, le auguramos buena vibra en todo el éxito del mundo. Gracias, perfecto. Este es un programa de podcast entre campeones y despedimos al buen Edgar y, pues, ahí no se olviden seguirnos a través de las redes sociales va a estar muy interesante todo lo que se viene y, pues, el buen Edgar también, si saben de algún patrocinio para todo lo que necesiten saber de él, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar? En mi Instagram me pueden encontrar como arroba edgarjuáreztavares guión bajo mt este y en Facebook tengo, bueno, tengo mi página que es edgarjuáreztavares y mi Facebook personal que la verdad es en el que más interacciones bueno, tengo con la gente es mi nombre completo Edgar Antonio Juárez Tavares perfecto, pues ahí síganlo y seguimos nosotros entre campeones no se pierdan el siguiente story ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!